Como toro encalambrao, como potro rechazado, ya no le camino más Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da Comparado con el mío, no es un amor de verdad Como toro encalambrao, como potro rechazado, ya no le camino más Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella, porque el amor que me da Comparado con el mío, no es un amor de verdad Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad Es meterme entre sus brazos y sentir cuando se va Que poco a poco me amé, ya la maluca soledad Pero a ella no se le nota, ese amor que me profesa, no se le deja expresar El amor no se mendiga y hoy me planto en mi lugar Y aunque me muera de amor, ya no le camino más Música Ni nariciao me levanto, hasta aquí le doy un paso, si se va, ya es hora buena Me canse de sus errores, que no piense corregirse, que ya no vale la pena Que se acuerde del refrán, que el que remienda no estrena Cuando uno entrega el cariño y no se le corresponde sudar fiebres ajenas Que siga su rumbo sola, que yo me muero en mi arena Que pa' caritas bonitas me alumbra otra luna llena Ya no le camino más, podrá ser la más hermosa Pero me muero de pena, porque no alcanza el motivo para cortarme las venas A penita dio pa' un disco que hoy por todos lados suena A penita dio pa' un disco que hoy por todas las felices Gracias por ver el video.